Pongan atención, se está viendo, ¿verdad? Ok, pongan atención, si vas a regresar a querer ganar 50 dólares a la semana, ok, entonces, si tú pones, esto es lo que hice con mis hijos, por ejemplo, olvídate de cuánto está en tu cuenta ahorita, si tú pones 1,500 dólares y hay esta acción de 50, vas a comprar 9 acciones, vas a invertir 500 dólares, pero la pérdida son 15 dólares y la ganancia son 10 dólares, ok, entonces, no importa cuánto estás aquí, esta hoja te está diciendo cuántas acciones quieres ganar, si el precio está en 34,34, entonces, son 14 acciones, pero solo estás invirtiendo 500 dólares, solo vas a perder 15 dólares, entonces, puedes empezar por ahí para practicar, porque perder 15 dólares en Latinoamérica es mucho dinero, pero aquí no es mucho dinero, pero estamos aprendiendo, ok, si vas a negociar algo de 9, de 8 dólares con 75 centavos, compras más, inviertes lo mismo, para que empieces a practicar, y vas a perder eso, y es lo que vas a ganar, entonces, tuvieras que negociar 3 acciones para ganarte 45 dólares, ok, y solo tienes que subir el precio de 8,75 a 9, o a 20, cuando yo veía esto, cuando yo veía esto, dice, nomás de 8,75 a 8,92, guau, pues voy a intentarlo, porque lo ideal es que subas 6, pero que si no subas 6, te mantienes más tiempo en la acción, pero cuando estás tomando ganancia, te va a dar más confianza, y tú, tú a cuenta va a crecer, en el béisbol, los juegos se ganan con hits, pero también se ganan con home runs, pero hay muchos más hits que home runs, en el transcurso de que tú estés negociando diferentes acciones, vas a tener suerte, como muchos de ustedes han tenido, que subió un 10% o un 15%, vende, vende, uno de ustedes me habló, me habló, preguntamos, Greco, ya subió un 10%, ¿qué hago? Véndelo, porque si baja, puedes volver a entrar en la acción, anota, por favor, la razón que compraste la acción, es porque era una buena razón por comprarlo, convenciste a tu cerebro, tu cerebro te convenció, que estabas en una buena acción, toma la compra, toma la ganancia, si baja de nuevo, y si sigue siendo una buena idea, la vuelves a comprar, no se te olvide, me habla un amigo, me dice, Greco, no puedes creer, ¿quién me habló? Era una novia que tenía hace 10 años, entonces, viene siendo lo mismo, no, si tú entras en una acción, la vas a conocer esa acción, y empieza a comprarla, alguien me dijo que había comprado dos o tres veces, el ETF, B, grande, D, R, Y, B, dry, que es en primer lugar que está, y la empezó a negociar, entonces, lo que yo hago, simplemente, pongo esto, pongo, pongo la acción acá arriba, el nombre de la acción, pongo el precio, pongo esto abajo, el stop loss, y luego pongo esto aquí, para que no te confundas mucho, simplemente, si tu meta va a ser ganar 15 dólares, o, o 50 dólares, dependiendo cuándo pongas aquí, porque si aquí pones 5 mil dólares, que tiene tu cuenta, ves, ahora vas a tener que negociar, 1,666 en una acción, pero puedes ganar aquí, 50 dólares, yo cuando empiezo a uno, le digo, pon 1500, para que puedas empezar a practicar, entonces, todo, lo único que pongo, son, este, y este número, este, y este número, estos números cuatro, porque ya lo demás, si cruza esto, ya es más fácil saber, que voy a tener más ganancia, ok, entonces, voy a parar ahí,